Bueno y los candidatos presidenciales que disputarán el balotaje en Costa Rica el próximo 1 de abril tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas y escuchar las preocupaciones en un debate realizado en la Universidad Latina de Costa Rica aunque hubo algunos roces entre los candidatos por sus visiones, tanto Carlos como Fabricio Alvarado resaltaron que lo importante es trabajar por Costa Rica A menos de un mes para la segunda ronda de votaciones en Costa Rica los candidatos presidenciales siguen debatiendo y exponiendo sus ideas a un electorado que en la primera ronda celebrada el 4 de febrero presentó un extensionismo mayor al 34% Uno de los espacios donde tanto Carlos como Fabricio Alvarado intentan convencer a los costarrienses son los debates en uno de ellos celebrado en la Universidad Latina de Costa Rica los aspirantes presidenciales mostraron sus visiones y también sus diferencias en temas como seguridad ciudadana mayor trabajo coordinado ante los tres fueros de la república para el combate del crimen organizado y después todas las iniciativas territoriales de los principales focos donde hay áreas de incidencia de crimen organizado para un abordaje interinstitucional, no solo de la policía, sino municipalidades y demás programas que nos ayuden a reducir siguiendo las mejores experiencias como Boston, como Medellín Lamentablemente el enfoque fue la protección de los delincuentes que tienen un sentimiento de inseguridad terrible a los ciudadanos dándoles clases de yoga porque están muy estresados o llevándolas al cine porque están muy estresados Los que están estresados realmente son los ciudadanos que no pueden salir de sus casas sin tener las seguridades y van a regresar en mejores condiciones Otro momento que evidenció las visiones encontradas entre los aspirantes presidenciales en este debate denominado desafío político fue cuando se abordó el tema de diálogos y las agresiones a grupos de la sociedad costarricense La principal fortaleza que tenemos es que como partido político no nos hemos dedicado a golpear a nadie no nos hemos dedicado a ofender a nadie Sí, hemos denunciado corrupción, hemos denunciado el mal uso de los recursos públicos pero hemos sido un partido dispuesto a sentarse a negociar con todos los partidos políticos Y francamente no sé qué decir No, yo creo que se han golpeado a gente Se han golpeado a gente que es vulnerable Que es una persona que no se hagan que vivir Que es una persona que no se hagan que vivir Que es una persona que no se hagan que vivir Que es una persona que no se hagan que vivir A pesar de los roces entre los candidatos por sus visiones Tanto Fabricio como Carlos Alvarado Resaltaron la importancia de trabajar por el país Y la buena relación que tienen más allá de la contienda política El debate democrático es parte de lo que es Costa Rica Y sí, demanda mucho de nosotros porque son horas y es preparación Pero es lo que exige un país Que estemos preparados para llevar adelante el gobierno Esta pregunta que usted nos hace y se la agradecemos por supuesto A que recordemos que esto es democracia Y que en democracia pensamos diferentes Y al final no sabemos si vamos a estar contentos o no Con el resultado de las elecciones Pero lo importante es que después del día de las elecciones Las banderas políticas se dejan a un lado Y levantamos todos juntos la bandera de Costa Rica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!